Últimos minutos, seguimos allí en el Nacional Buenos Aires. Laura, a ver, último contacto. Esta es la imagen, Ale y Lourdes, el Colegio Nacional Buenos Aires sigue tomado hasta la jornada de mañana, por lo menos cuando se reúna el Consejo Superior, se oponen a esta reforma que ellos argumentan, estaría elevando de una a dos las materias que puedan desaprobar los alumnos sin perder la regularidad. Laura Claricio, muchas gracias.